Toca ahora hablar obviamente de otro aumento, que es el aumento de las prepagas. Ya lo habrás sentido, no es el único que viene. Se espera que inclusive el aumento llegue a un 100% más y obviamente el panorama todavía se complica un poco más. Así es, porque lo primero que hay que recordar que en este mes, en enero, aumentaron las prepagas 40%, lo cual es un número impactante respecto de los aumentos que venían teniendo durante todo el año pasado. Se le dice así ahora, ¿no? Corrección de precios relativos, corrección de atraso de precios. Claro, esta ya es la que te va a venir ahora, porque al 40% de enero se suma otro ajuste más en febrero, que en este caso, en esta carta que tenemos acá, te está hablando de un 25%. Hay empresas que por ahí te están calculando que por ahí los aumentos son de 30%. Insistimos sobre el 40% de febrero. Eso ya dejaría al sistema de salud, bueno, al sistema de medicina privado en cualquier caso, bueno, ya en un nivel de precios más acomodado respecto del atraso que argumentan, tienen en el servicio. Lo concreto es que para hacerte un cálculo de cuánto más o menos puede llegar a salir en febrero un plan de familia tipo, bueno, acá tenemos los aumentos, 40% más el rango de 26, 30% enero. Bueno, te decía, el costo promedio de un plan para familia tipo, 4 integrantes, puede llegar hasta los 200.000 pesos en febrero, lo que eventualmente hace que las prepagas reconozcan que probablemente tengan pérdida de afiliados. Sí, ya lo ha dicho el Ocopit, que mucha gente va a quedarse afuera, obviamente porque, ¿sabes lo que pasa? Inclusive en muchos casos uno llama para cambiar el plan y no hay planes menores, o sea que directamente hay que desafiliarse y pasarse a otra prepaga. Pasarse a otra prepaga o volver al régimen de obra social, hay que pensar que las prepagas tienen muchísimos derivados de aportes de obra social, bueno, eventualmente esos afiliados ya en los aportes más el plus cada vez más alto, muchos probablemente vuelvan al sistema de obras sociales, un costo que las empresas de medicina prepaga dicen estar dispuestas a asumir, tener un servicio o una masa de afiliados más chica, pero con mayor rentabilidad porque cobran más caro. Mirá, lo que te decía antes, el costo de 200.000 pesos mensuales para la familia tipo. Sí, sí. Obviamente es un remedio. Tienen más de 36 años, donde ya las cuotas son altamente superiores. Exactamente, a nosotras no nos pasa, por supuesto, pero cuantos más años cumplís, exactamente, el plan se encarece, y por supuesto que esto es un promedio y es un plan bastante moderado, bastante básico, por decirlo de alguna manera. Después, obviamente, hay planes muchísimo más caros, que son también los que se van a resentir en las cuentas de las prepagas. A nosotros nos preocupan las cuentas de nuestros bolsillos. Claro que sí, ahí te lo contaba, Virginia Porcela. Entonces, un nuevo aumento. Al de enero se le va a sumar el de febrero, y estamos hablando de la medicina prepaga. ¡Gracias!